¿Qué tío es este? ¿Es aquí donde buscan reliquias? ¡Shh! ¡Frit Jover! ¿Ya? ¿Crees que Frit Jov está aquí? Voy a averiguarlo. Espera ahí. Ahora que tiene la reliquia, Blood está de buen humor. Bueno, de todo el buen humor del que escapar. ¡Frit Jov! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡No os acerquéis a mí! ¿Seréis cobardes? ¿Encuentro vuestra maldita reliquia y así me lo agradecéis? ¿Fritjof? ¿Quién pregunta? ¡Este no es el final de Fritjof! ¡Mi nombre será temido en Muspel! ¿Encuentro vuestra maldita reliquia y así me lo agradecéis? ¡Eso es! ¡No os acerquéis a mí! ¿Seréis cobardes? ¡No tengo miedo de Glove! ¡Que venga a mí, Silvia de Agallas! ¡Trágate esto! ¡No os acerquéis a mí! ¡No os acerquéis a mí, Silvia de Agallas! ¡No os acerquéis a mí, Silvia de Agallas! ¡Vamos! ¡Sacier! ¡Eso es el final de Fritjof! ¡Mi nombre será temido en Muspel! Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Tienes mejores cosas que hacer, ¿no? ¡Eso es! ¡No te vas a... ¡Vamos a... sí! ¡Eso es! ¡No os acerquéis a mí! ¡Seréis cobardes! ¡No tengo miedo de Glod! ¡Que venga aquí si tiene agallas! ¡Os mataré a todos! ¡Pagaréis por lo que hicisteis a Uldar y a Ivaldi! ¡Y a mí! ¡Encuentro vuestra maldita religia! ¡Y así me lo van por aquí! ¡Gracias! ¡Encuentro vuestra maldita religia! ¡Y así me lo agradecéis! ¡Gracias!